En esta edificación de estilo ecléctico ubicada en la calle San Basilio número 358 se resguarda la rica historia del ron cubano que ya suma 150 años. Desde el 24 de junio de 1996 fue fundado aquí el museo del ron con una misión bien definida. Conservar, divulgar y atesorar todo lo concerniente a la historia del ron ligero cubano desde su fundación hasta la actualidad. Partidando incluso desde el desarrollo de la industria azucarera como fuente fundamental para la producción del ron cubano hasta hoy. Cuenta con seis salas de exposición permanente en las que el visitante conoce acerca del proceso de fabricación e historia del ron. Se pueden apreciar objetos relacionados con el trabajo del tonelero, maquinarias antiguas empleadas en el proceso de embotellamiento, etiquetas de los primeros fabricantes de rones, así como de las fabricaciones actuales. Aquí el visitante también tiene la posibilidad de degustar como cortesía de la casa un trago de ron Santiago, admirado por su calidad. Entre los elementos incorporados se encuentran esta escultura a tamaño normal de un tonelero en plena fabricación y la representación de una nave de añejamiento. En Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Sistema Informativo de la...